Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast live de Práctica Test. Estamos comenzando una nueva era de nuestro podcast porque hoy, 31 de julio del año 2024, se ha lanzado, por fin, el nuevo libro para la conducción en Chile. Realmente es lo que estábamos esperando hace mucho tiempo, así que vamos a compartir toda esta nueva serie de podcast live, como siempre, con el profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Súper bien, David. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy motivado y contento con la aparición de este nuevo libro. Y vamos a comenzar con lo que ya habíamos empezado, con esta senda, con este trayecto, ¿cierto? A entregar tranquilidad a las personas. Y esto no es populismo, esto es muy en serio. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar el examen y aparece un nuevo libro, y además repruebo, por ejemplo, el examen y me lo repiten, no sé, el otro mes, no sé si me van a preguntar cosas nuevas y eso me puede complicar. Entonces vamos a las famosas certezas. Primera certeza, aproximadamente un 10% de contenidos son realmente nuevos. O sea que una gran parte del libro, profe, se mantiene de lo anterior, pero está presentado de una manera más didáctica, más amigable, con mejores gráficas. Así que eso ayuda mucho al aprendizaje. Eso está bien. Pero no es más del 10%. Eso es una aproximación, ¿cierto? Ahora, algo muy, muy importante. Nuestras autoridades ya habían dicho, después de la aparición del libro se van a agregar nuevas preguntas paulatinamente. O sea, eso nos da una certeza. Las preguntas que ya hay son las mismas en los bancos municipales, ¿cierto? Pero van a ir apareciendo nuevas preguntas referentes a este 10% nuevo paulatinamente. Ahora la pregunta es ¿cuándo? Ese cuándo también fue respondido por nuestras autoridades y es, en sus propias palabras, a fines de agosto. No nos dan el día exacto, ya, pero vamos a decir que esperábamos para agosto el lanzamiento del libro y se envió hoy, el último día de julio, así que estamos ahí muy contentos con ello. Entonces, si usted va a dar su examen a mediados de agosto, todavía le sirve el libro del nuevo conductor. Si usted está pensando recién en preparar su examen, partir con una cuenta premium de práctica 3x30 días y lo va a dar en septiembre, ya va a tener parte de lo nuevo. Pero es parte de lo nuevo porque no es tanto. Entonces, les vamos a aclarar otra cosa más. El libro para la conducción en Chile mantiene los mismos capítulos que el antiguo, ahora, nuevo libro del conductor, ¿cierto? Porque es así. Y así es de chistosos los nombres, ¿cierto? Antiguo libro del nuevo conductor y el nuevo libro para la conducción en Chile. Mantiene los mismos nombres y ha cambiado unas pequeñas cositas. Y les vamos a enumerar primero aquellas cosas que identificamos como elementos totalmente nuevos. Bien, en el capítulo de los siniestros de tránsito, algunos datos estadísticos que les vamos a detallar. Entonces, si usted da el examen antes de fines de agosto, utilice los datos del libro del nuevo conductor. Si lo da después de fines de agosto, utilice los datos nuevos que le vamos a contar. En los principios de la conducción, lo que se agregó fue el panel de instrumentos. Algo muy importante que nosotros ya habíamos enseñado, se enseña en las clases prácticas y es muy bueno saberlo. En la persona en el tránsito, que es el antiguo tema, el individuo en el tránsito, se agregaron requisitos de conducción segura, además de consejos para personas conductoras alérgicas, algo que es muy común, ¿cierto? Los famosos antihistamínicos que mucha gente toma a diario y pueden provocar sueño. En las y los usuarios vulnerables, que antes simplemente se llamaban usuarios vulnerables, se agregó nueva señalización de maniobras que deben utilizar los ciclistas para comunicarse. Habían algunas y ahora se detallaron unas más, como bajar la velocidad. Hay unos gestos súper importantes y es muy importante que se los aprendan tanto los ciclistas como los automovilistas. Y, por supuesto, todos los usuarios de las vías, también los motociclistas. Otra más. Tenemos normas de circulación. Se mantiene el tema también, ya como los mismos temas del libro Nuevo Conductor, con pequeñas cosas nuevas. Entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de circulación. También lo vamos a detallar. Y en informaciones importantes tenemos conducción de un vehículo eléctrico, que es el famoso nuevo contenido de electromovilidad, que es muy pequeñito. Solamente es media página, así que no se asusten. Luego la ley NoChat, que ya la conocíamos, y la ley de patente cero días en Chile. El antiguo tema número uno, que era el problema de los accidentes de tránsito, después se llamó el problema de los siniestros de tránsito, y ahora simplemente se llama siniestros de tránsito. ¿Cierto? Claro. ¿Qué es lo que hay ahí, que es la parte más crítica del libro? Si ustedes piensan de inmediato, ¿en qué me fijo? Los datos estadísticos del tema uno. Eso es lo más delicado. ¿Por qué? Porque la estructura del vehículo, el funcionamiento del vehículo, no ha cambiado mucho. De hecho, hay cosas que se mantuvieron como contenido. ¿Cierto? Solamente se agrega esto de la electromovilidad, que está al final en informaciones importantes. Pero si usted está preocupado, ¿en qué me debo fijar? En los datos estadísticos del tema uno. Eso es lo que más ha cambiado. Y es lo que podría provocar confusión al responder preguntas. ¿Cierto? Así que vamos a revisar ahora con el profe Antonio Cuentenos, profe, ¿cuáles son estos datos? ¿Ya? Vamos a analizar los que habían y los que han cambiado. También los que se mantienen en el tema número uno del libro para la conducción en Chile. Profe, adelante. Bueno, como tú bien dices ahí, eso es lo más importante, lo que más cambió, por así decirlo. Como nosotros decíamos, y le dábamos tranquilidad a la gente, ¿cierto? De que no se alarmaran, porque no era mucho lo que podía cambiar. Nosotros no suponíamos eso, teníamos la certeza de que era poco lo que iba a cambiar, porque al final, como tú muchas veces dijiste, la ley no iba a cambiar, la forma de conducir un vehículo tampoco va a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué podía cambiar precisamente esto, las estadísticas? Mira. ¿Qué podría ser poco lo que podría haber, y lo que cambió en el libro? Ya, porque lo demás es, obviamente, este libro es mucho más amigable, por lo que he estado revisando. Lo cual es muy bueno. Hemos estado trabajando en el libro, revisándolo, leyéndolo, es más amigable, tiene un poquito más, el idioma del libro es más inclusivo también. Bien, entonces, vamos a lo que cambió, entonces. Por ejemplo, las estadísticas en siniestros y fatalidades anuales cambió. Ya, acá dice el libro, el libro para la conducción en Chile, que es el nuevo libro. Vamos a decir el libro nuevo para que nadie se confunda, ¿ya? Exactamente, el libro nuevo dice que en Chile se registran más de 82.000 siniestros al año. Ya, el libro antiguo, que es el nuevo libro del conductor, decía que eran 86.000. Ahora dice 82. Entonces, si yo doy el examen, ejemplo, el 15 de agosto, me preocupo de responder 86.000 siniestros al año, ¿cierto? Exacto. Libro antiguo. Y si doy mi examen el 5 de septiembre, podría ya responder 82.000. 82.000 siniestros de tránsito al año. Perfecto. ¿Qué otro dato, profe? Dice que de estos siniestros resultan en aproximadamente 1.600 muertes anuales, que esto se mantuvo. Ya, ese es el mismo número que estaba. Es el mismo número, son 1.600 muertes al año, lo que significa 4 a 5 muertes diarias. Ya, esa estadística se mantiene. Con libro antiguo, libro nuevo, respondo lo mismo. Ya, esto también cambió, que dice que de las personas fallecidas, alrededor de 450 son atropelladas al año. O sea, de las personas fallecidas, 450 son por atropello. ¿Y antes cuánto era, profe? Eran 550, creo. Entonces, si me toca el examen antiguo, no es a fines de agosto. Dentro de agosto, yo respondo 550. Claro. Si me toca ya fines de agosto o septiembre, respondo 450 personas atropelladas cada año. ¿Cierto? Eso para ir aclarándole a todos qué es lo que le corresponde a cada uno. ¿Cierto? Esto, la idea es entregar mucha certeza. Bien. Entonces, profe, una conclusión simple, yo creo que es que si antes eran 86.000 accidentes y ahora 82.000, ha bajado la cantidad de accidentes. Pero la cantidad de muertes es la misma. Es la misma. O sea, que podemos concluir o inferir que si hay menos accidentes, menos siniestros, tal vez son más violentos. ¿Cierto? Podría ser eso. O sea, que quizás han aumentado en zonas no urbanas o rurales, a lo mejor por ahí. Puede ser eso, que sea que los muertos se mantengan, siendo que los siniestros bajaron. Ahí habría que estudiar bien eso. Y eso puede estar relacionado con nuevas autopistas, nueva conectividad. Sí, exactamente. O la mayor cantidad de vehículos también. Claro, exactamente también. Lo más probable. Entonces, y de personas fallecidas, alegremente ha bajado esa tasa de 550 a 450. Atropelladas. Atropelladas. Atropelladas, ¿cierto? Vamos ahora a los lesionados graves, profe. Cuéntanos. Dice que en los últimos cinco años, un promedio de 7.700 personas resultaron lesionadas graves por siniestros. Al año. Eso es dato nuevo. Dato nuevo, sí. Ya, antes no se hablaba de este dato. Ni tampoco se decía en los últimos cinco años. Claro, no. Aquí dice que en los últimos cinco años, un promedio de 7.700 personas resultaron lesionadas. Al año. Ahora vamos a estar en momento de transición durante el mes de agosto. De ahí en adelante, en septiembre, vamos a enseñar a aprenderse esto como un mantra. Porque los datos que aparecen en el libro nuevo, o en el libro para la conducción que nos toque, ¿cierto? Se mantienen después en el tiempo. Va a decir siempre en los últimos cinco años, aunque yo dé, tal vez, mi examen, no sé, en 2026. Mientras esté en el mismo libro, siempre va a decir en los últimos cinco años, ¿de acuerdo? Así que en los últimos cinco años, un promedio de 7.700 personas resultaron lesionadas graves en siniestros de tránsito al año. Profe, cuéntenos de la distribución de los siniestros, justo esto que está adelantando, por zona urbana y zona no urbana o rural. Bueno, igualmente, como decía el libro anterior, la mayoría de los siniestros, cerca del 80%, ocurre en áreas urbanas. La mayor cantidad. Especialmente en los cruces de calles o intersecciones. Ya, perfecto, eso lo sabíamos. Ya, eso lo sabíamos, ¿cierto? Y, obviamente, también dice que, aunque la mayoría de los siniestros ocurren en zona urbana, la mayor cantidad de muertes se registran en carreteras y en autopistas, fuera de la zona urbana, con solo un 20% que de los siniestros ocurre en zonas rurales. O sea, solo un 20% ocurre en zonas rurales, pero los muertos, al final, están más en las zonas rurales. Entonces, zona urbana, 80% de los siniestros. Zona rural, 20% de los siniestros. Pero la mayor cantidad de fallecidos en zona rural, ¿cierto? Exacto. Que es muy parecido a lo que decía el libro anterior. Excelente. Lesionados en vías urbanas. Lesionados en vías urbanas se registran más de 35.000 lesionados al año, aunque la mayoría de los lesionados son menos graves comparado con las ocurridas en carretera. Mira, o sea, volvemos al tema de que en carretera son más graves los siniestros, ¿cierto? Claro, por la velocidad, es una cosa súper lógica. Principalmente por la velocidad. Ese es uno de los factores determinantes en la gravedad de estos siniestros. Ahora vamos a los factores de riesgo. Aquí tenemos cosas que se mantienen y cosas que son nuevas. Tenemos tres datos. Vamos, profe, con esos tres datos. El primero se mantiene y los otros dos son nuevos. Bueno, lo que se mantiene es que el 90% de los siniestros de tránsito son por falla humana. Libro antiguo o libro nuevo, 90% de los siniestros son por falla humana. Una certeza. Claro, y lo que cambia acá que dice que los jóvenes entre 18 y 29 años están altamente involucrados, representando un 29% de las personas conductoras fallecidas. Eso, profe, se mantiene lo de los 18 y 29 años mayor tasa de mortalidad, pero el porcentaje cambió. Cambió, era 27 en el libro anterior. O sea, podemos decir que aumentó. Aumentó. Tristemente. O sea, la concentración de personas fallecidas han muerto más jóvenes en el fondo. Exactamente. Y acá, por ejemplo, también vamos equiparando el tema de los géneros, por así decirlo, que dice que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas son varones. Antiguamente era un 92%. 92% varones, ¿cierto? Vamos equiparando ahora, ya son solamente 79. Todos estos datos podemos agregar ideas como tristemente o no, pero no hay nada alegre acá. Entonces, son datos súper objetivos que no podemos discutir mucho, pero podemos aprendernos. Entonces, 90% de los siniestros ocurren por falla humana, libro antiguo y libro nuevo. Una certeza. Segundo dato. Las personas entre 18 y 29 años tienen la mayor tasa de mortalidad, libro antiguo y libro nuevo. Se mantiene. Lo que cambia es que en el libro antiguo era 27%, representaban los de 18 y 29, y en el libro nuevo un 29% del total. Y otro cambio. Hasta el libro antiguo, el 92% de los conductores fallecidos eran varones, y en el libro nuevo, el 79% de los conductores fallecidos son varones. Ahí hacemos la aclaración para que ustedes tengan certezas y más certezas. Todo esto se basa mucho en leer, leer atentamente, analizar. No lo digo porque sea simple. Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, ya de manera muy colaborativa, para poder llegar a estos análisis siempre a través de la empatía, que significa ponerse en los zapatos de quién se va a enfrentar a este libro y no sabe nada de conducción todavía. Entonces, necesita tener una orientación para poder acercarse a estos temas que pueden parecer tan enredados, ¿cierto? Vamos, profe, a un concepto nuevo, que está libro nuevo. En el libro nuevo, en el primer tema, donde nos tenemos que preocupar de los números estadísticos, hay algo que no nos tenemos que preocupar, que va a aparecer recién a finales de agosto y no es algo tan complicado de entender, que se llama sistema seguro, que está enfocado como en las políticas públicas, en las instituciones que actúan cuando hay siniestros. Cuéntenos, profe, cuáles son esos principios que están en el libro nuevo, que no son números, así que no hay que asustarse, estos principios que son fundamentales y no transables del sistema seguro. Cuéntenos, profe. Bueno, nosotros, por lo que dice acá, que tenemos que tener en cuenta que los seres humanos cometemos errores, es lo primero que dice, ya que los seres humanos cometemos errores, los que pueden derivar en un siniestro de tránsito. Y ahí tiene una frase que dice, errar es humano. En cierto sentido, está en el libro antiguo. ¿Sabes por qué? Esa es la conducción defensiva. Claro, es como la base de la conducción defensiva, que yo tengo que estar atento que la otra persona, la otra persona conductora se puede equivocar, ¿cierto? Yo tengo que estar atento al error de la otra persona conductora. Esperar que es posible, en el fondo. Segundo principio, profe. Dice que el cuerpo humano, por naturaleza, tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra. Claro, en el fondo sabemos que muchos, bueno, nuestros padres, nuestros abuelitos siempre nos van a decir, preocúpese mucho de lo más importante. Un vehículo, en casos extremos, es algo material. Se puede recuperar una extremidad, una lesión grave, una lesión que sea invalidante para tu vida laboral o para tu vida en general, es algo que muchas veces no se puede recuperar. Se habla de lesiones que sean permanentes o transitorias, ¿cierto? Por eso se da este énfasis en este principio sobre el cuerpo humano. Tercer principio, profe. Dice que existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el siniestro de tránsito para evitar que este resulte de muerte o lesiones graves. O sea, esto se resume en un todos estamos involucrados, ¿cierto? Exactamente. Todos, desde las autoridades hasta los usuarios de las vías. Todos estamos involucrados. ¿Quiénes son todos? Los que salen de su casa, digo yo, en simple. Porque los que salen de su casa son usuarios de las vías, ¿cierto? Que son quienes componen el tránsito al final del día. El tránsito se compone por las personas, como decimos nosotros siempre. Exacto. Por eso hay ciertos horarios y ciertos días que hay más tasa de accidentabilidad, ¿cierto? Y el cuarto principio, profe. Dice que todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. También eso se entiende como una idea sistémica, ¿cierto? Del país que está preocupado. Esto va más allá de la misma política o del momento que uno esté viviendo, sino que esto trasciende a las personas sin dejar de tener como el foco central a las personas. ¿A qué me refiero? A que las instituciones y todo el aparataje, ¿ya? Respecto al obtener licencia de conducir, nos debe hacer cada vez más responsables, ¿cierto? Y todos somos parte de ello. En parte como lo que hacemos nosotros desde Práctica Test, que cada vez que partimos estudiando de nuevo, aunque llevemos, algunos llevan 5 días, 15, 20 o 30 años conduciendo, y más allá de su especialidad, siempre respiramos profundo y somos empáticos. Eso hay que hacer, ¿cierto? Hay que tener paciencia cuando alguien va a aprender a conducir y eso lo queremos compartir sobre todo con las familias, ¿ya? A veces no a todas las personas que están aprendiendo a conducir las tienen paciencia. Profe, vamos ahora a el tema de los principios para la conducción. Los principios de la conducción están en el libro antiguo y en el libro nuevo, pero en el libro nuevo hay una parte específica con gráficas que es muy amigable. Vamos a decir que es muy bueno, ¿cierto? Nosotros ya lo habíamos trabajado y se llama panel de instrumentos. Suena mucho como aeronáutica, ¿cierto? Si soy piloto, tengo que saber pilotear por instrumentos y todo. Cuéntenos, profe, ¿qué aparece aquí en el panel de instrumentos? ¿De qué se trata? Bueno, se trata más que nada de que nosotros obviamente tenemos que saber de conducir nuestro vehículo y manejar todo su sistema, ¿cierto? Y debemos conocer todas las señales que nos dé el vehículo a nosotros. Eso tenemos que ver, claro, si el vehículo a mí me está dando una señal, yo tengo que reconocer qué señal me está dando, ¿cierto? Y obviamente aquí dice que debemos familiarizarnos con el panel de instrumentos ya que es el medio de comunicación diseñado para informarte sobre el estado de los principales sistemas del vehículo. Aquí es donde se habla de los famosos testigos. Los testigos, exactamente. ¿Qué son los testigos, profe? En simple para todos. Los testigos son estas señales, como dice ahí, que nos da el vehículo. Son luces, ¿cierto? Son luces, son unos pequeños íconos que nos van a aparecer en el tablero del vehículo que nos van a estar dando alguna señal. Ya, nos está dando luces de algo, nos está dando una señal. Exactamente. Por ejemplo, por lo que dice el nuevo libro, dice que el testigo de color verde indica la puesta en funcionamiento. ¿Como cuál, por ejemplo? Como, por ejemplo, una luz. ¿Ya? Una luz de iluminación, una señalización, por así decirlo. Al encender esto, se va a encender un testigo verde que indique que esta luz está funcionando, está encendida. Que está bien, que está en correcto funcionamiento. Exactamente. Si alguna luz está en rojo, que pasa al inicio, por ejemplo, el de la batería, o el símbolo del aceite, yo enciendo el vehículo y se mantiene en rojo. Porque hay vehículos que cuando uno lo enciende, se prenden todas las luces y luego se apagan y quedan algunas encendidas. Claro, la mayoría de los vehículos, al dar arranque, se encienden todas las luces del tablero para dar el indicio de que está todo funcionando, ya que no hay ni una luz que esté quemada, por ejemplo, o algo. Y luego, al dar arranque, el vehículo de ponerse en funcionamiento, estas luces se deberían apagar todas. Ya, y si alguna queda encendida, como la de la batería o la del aceite. Por ejemplo, una luz roja indica que el vehículo no podría ponerse en marcha y si es que yo ya estoy en circulación, debería detenerlo lo antes posible. O sea, así de grave. Dice acá, informan atención inmediata, avería grave, por lo que aparece en el nuevo libro. Yo la resumiría, tal vez, en la de la batería, el aceite y la de la temperatura, ¿no? Esas son como de las más graves. Claro, y como, por ejemplo, también la luz roja de algún cinturón de seguridad no conectado. Ah, mira, que tampoco debería conocer. Los vehículos nuevos tienen sensores, los asientos, por ejemplo, si va una persona sentada y no lleva el cinturón de seguridad, se va a encender y sabemos que no podemos ponernos en circulación si no están todos los ocupantes del vehículo con el cinturón de seguridad conectado, abrochado como corresponde. Porque aparte de que eso reduce las posibilidades de tener lesiones mortales, es responsabilidad del conductor, ¿cierto? En vehículos particulares, de clase B. Claro. Pero, profe, ahora me voy a alguien que esté aprendiendo a conducir. El que ya sabe conducir, esto se le hace muy fácil. Pero alguien que está aprendiendo y el día del examen práctico en la municipalidad enciende el vehículo, el vehículo ya está en funcionamiento y uno de los testigos queda encendido en rojo. ¿Qué debería hacer, profe? No debería comenzar su examen. Ya, y debería indicarle eso al examinador. Claro. Para demostrar su conocimiento también. Exactamente, indicarle eso al examinador. O ideal que esto no pase. Si nosotros vamos a rendir un examen, ideal que el vehículo esté en óptimas condiciones, ¿cierto? Pero si es que no llega a pasar, no deberíamos ponernos en circulación, no deberíamos empezar nuestro examen. Ya, porque podría haber una situación grave. Hay otros testigos, profe, que son estas luces del tablero del vehículo. Igual que un semáforo, creo que funciona en verde, indica que está funcionando, ¿cierto? Es como un avanzar. Rojo es grave, una avería grave. Pero hay otros que son amarillos o en algunos vehículos de color ámbar. ¿Qué significan? Eso significa advertencia, como tal. Igual que el semáforo. Igual que el semáforo, advierten sobre un posible peligro o una avería a revisar. Quizás no es tan grave como la roja. O sea, puedo seguir conduciendo, pero debo ir lo antes posible a revisarlo según lo que corresponda. Perfecto, profe. Y ahora pasemos a instrumentos que están en el tablero del vehículo, como, por ejemplo, el famoso tacómetro. Claro, habla del tacómetro acá, que el tacómetro es la velocidad de las revoluciones. Por ejemplo, la velocidad del motor, a la velocidad que está girando el motor, o las revoluciones que está generando por minuto. ¿Y de qué sirve eso cuando estoy aprendiendo a conducir, profe? Sirve para muchas cosas. Yo sé, por ejemplo, la fuerza que estoy dándole con el acelerador, por ejemplo, al vehículo. Es la fuerza más que... ¿Cuándo cambiar las marchas, por ejemplo? ¿Cuándo, por ejemplo, como le dices tú? Los grandes mitos, ¿cierto? ¿Cómo pasan las marchas en el momento indicado? Ya el tacómetro a mí, las revoluciones me lo van a decir. Yo tengo que saber a qué revoluciones voy. Por ejemplo, si me enseña alguien inflexible. No digamos un instructor, ni una escuela, ni un familiar. Cualquier persona, ¿ya? Le enseña a conducir ahora, pero es muy inflexible. Tal vez le va a decir, a las 2.000 se pasa a segunda, ¿cierto? Exacto. Cuando llegue, u otro, 2.500. Eso no es tan inflexible, ¿cierto, profe? Porque depende del vehículo. Sí, depende mucho del vehículo. También tenemos que... Bueno, los instructores tenemos varias formas de enseñar. También les podemos decir que se guía un poquito del sonido del motor. Hay vehículos que quizás no se esfuerzan tanto a ciertas revoluciones. Un vehículo pequeño a lo mejor a 2.000 revoluciones ya va a estar muy revolucionado. Un vehículo más grande quizás no. Mira, es relativo para pensarlo bien. Profe, cuéntenos ahora cuáles otros instrumentos hay, aparte de los testigos que ya les dijimos, que son estas señales luminosas, el tacómetro. ¿Cuáles acompañan al tacómetro y podemos ver en la mayoría de los vehículos? Bueno, al lado del tacómetro nosotros tenemos dos relojes, ¿cierto? En el tablero que tenemos el tacómetro y el velocímetro. Ya, muy bien. También nos podemos, nosotros, sobre todo los conductores novatos, por así decirlo, o recientes, se pueden apoyar mucho en el velocímetro también. Perfecto. Tenemos el indicador de combustible, que es muy importante. Súper importante también, tenemos que saber si es que, qué autonomía tenemos con nuestro vehículo, con el combustible que tenemos en este caso. El odómetro que indica el total o parcial kilometraje recorrido. En total, ¿cierto? Cuando uno vende un vehículo y dice, este vehículo tiene 20.000 kilómetros. Claro, pero ese es el kilometraje total. El odómetro es un reloj que, aparte de mostrarte eso, te podemos demostrar también el kilometraje parcial. Por ejemplo, yo pongo el odómetro en cero, voy a cierto lugar, a la playa, por así decirlo, y sé cuánto kilometraje recorrí. Ah, perfecto. Mira qué interesante. Eso es el odómetro, el kilometraje parcial o total. Muy bien, me parece muy interesante. Y esas son las herramientas principales que podemos encontrar. Y el indicador de temperatura, que se nos estaba olvidando, que es súper importante también. Algunas de ellas estaban en el libro antiguo. Ahora están gráficamente, de manera muy didáctica, en el libro nuevo. Del examen antiguo o nuevo es algo que no me debe preocupar, ¿cierto? Porque no es algo que cambia. En este sentido es algo que suma. Exactamente. Bueno, esto muchas veces lo veíamos también en la parte práctica. Ya quizás conocíamos ahí un poco más del odómetro, del velocímetro, de los indicadores. Ahora está más detallado y graficado también, como dices tú en el nuevo libro. Entonces mantenemos la certeza de que, si usted está muy preocupado o preocupada, ¿dónde está el foco? ¿Dónde tengo que de verdad aprenderlo bien? En el tema número uno, en los siniestros tránsitos. Hasta ahora la estadística ha sido lo más complicado de todo. El resto son cosas que se mantienen o se suman y no anulan el contenido antiguo. Vamos ahora, profe, a estos requisitos para una conducción segura. Algo que podemos pensarlo mucho más amigable, ¿cierto? Que no es difícil. Se relaciona también con el libro antiguo. ¿Cuáles son estos requisitos para una conducción segura, profe? Es un listado. Claro, estos requisitos, bueno, también estaban quizás de otra forma mencionados, pero yo también, yo lo recuerdo que estaban en el libro anterior, ¿cierto? Que dice capacidad de raciocinio y decisión. Perfecto. Ya, o sea, tengo saber razonar, pensar como corresponde y decidir de manera correcta. Sí o sí. Capacidad de adaptarse a la realidad. Adaptación a la realidad. La identidad, ¿ya? El autocontrol, responsabilidad, la empatía y manejo de la presión social. Mira. Ya que esto estaba en el libro anterior. Estaba en el libro anterior. Como por ejemplo decía que capacidad de adaptarse a la realidad, obviamente no tenemos que dejarnos guiar por lo que vemos en videojuegos, en las películas, ¿cierto? Esto es totalmente distinto. La realidad, la conducción en la realidad es distinta. Y eso es delicado, ¿sabes por qué es muy delicado? Mira, hay un sesgo cognitivo que se llama retrospectiva idílica, ¿ya? Que se trata de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y a veces las personas, entre más adultos somos, empezamos a mirar de otra manera a las nuevas generaciones. Y los jóvenes también miran de distintas formas a los viejos, ¿cierto? Esta gente no sabe, no castan como son los tiempos de ahora. Pero ahora estamos en un tiempo de confusión muy grande. ¿Por qué? Porque los mismos videojuegos y el cine, que podía ser influencia hace unos cuantos años, ahora es parte de la realidad virtual, de la inteligencia artificial. Entonces es súper complicado. Es súper complicado. Y su influencia realmente puede confundir nuestro cerebro. Así que como dices tú, profe, hay que tener mucho, mucho ojo ahí. Y por eso hay que ser muy cuidadoso. También con sus datos por internet o si quieres hacer algo como, por ejemplo, vender un auto. Imagínate, quieres vender un auto y lo quieres vender por internet y tú dices, no, pero es que yo quiero algo libre de fraude, algo serio. Entonces te vamos a recomendar a nuestros amigos de Dili. Porque si estás pensando en renovar o vender tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta del vehículo desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia al dominio 100% online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, te invitamos a visitar Dili.cl. Y si ya estás informado sobre el nuevo libro para la conducción en Chile que trae electromovilidad, puedes pensar en una marca líder. Una marca que de verdad mezcla el equilibrio perfecto entre precio y calidad, accesibilidad y modernidad. La mejor tecnología y ya con auto bastante probado. No estamos hablando de una marca que lleve dos años, cinco años en Chile. Lleva ya décadas. Ya estamos hablando de nuestros amigos de Jack, que tienen toda su gama de autos 100% eléctricos. Pero para prepararte en lo que nos queda del invierno, o ya pensando un poquito más adelante en las fiestas patrias y todo lo que significa salir con familia o salir de paseo, o todo lo que uno necesite, podemos pensar en un vehículo todoterreno como la fantástica T8 Pro de Jack, que hemos probado en práctica test y se la hemos presentado. Su potencia y eficiencia junto con la normativa Euro 6 aseguran un rendimiento superior. Menos emisiones en cualquier aventura. Visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y como siempre les contamos, si ya vendiste tu auto usado, te compraste un Jack espectacular y lo estás equipando para aquello que a ti te gusta hacer, como por ejemplo, andar en bicicleta, y quieres llevar tu bicicleta para ir a lugares espectaculares, salir a acampar con la familia, necesitas una parrilla o un porta equipaje, de hecho, para todos esos accesorios y muchos más, y repuestos para todo lo que tú necesites y mantener tu vehículo espectacular, te invitamos a visitar las 65 tiendas de Autoplanet en todo Chile, además de Autoplanet.cl. Búscanos en los beneficios como cliente Autoplanet. Ahí estamos como practicates.cl y obtén tu código de descuento para nuestra plataforma online. Así que los invitamos a visitar Autoplanet para todo lo que tú quieres para tu vehículo. Y ya que hemos saludado a todos nuestros auspiciadores, profe, ya nos contaste sobre los requisitos para la conducción segura, ¿cierto? Exacto. ¿Hasta cuál llegamos? ¿Los tenemos todos listos? Sí. Vamos entonces a lo siguiente, aprendiendo sobre lo nuevo que aparece en el libro que se ha publicado hoy, que nuevamente tenemos aquí un contenido que no complica, que suma, ¿ya? Es un contenido que ayuda, porque en el tema que antiguamente, aquí está el consejo útil, es la persona en el tránsito, era el individuo en el tránsito, cambió a la persona en el tránsito, ¿cierto? Este nuevo contenido es consejos útiles para personas conductoras alérgicas. Ya aparecía algo de los medicamentos, ya aparecía algo sobre la alergia, pero es algo tan común, es tan de nuestra era, que ahora se dan consejos prácticos específicos para las personas alérgicas, en el libro nuevo. Si usted se lo aprende y da el examen antiguo, esto no va a ser un problema, no le va a generar conflictos para las respuestas. Profe, cuéntenos toda esta lista de consejos para personas alérgicas. Claro, como tú bien decías, se hablaba de las personas alérgicas, bueno, se habla de todas las personas de distintas enfermedades, ¿cierto? Pero ahora se da un poquito más de énfasis y se da, como dices tú acá, los consejos para conductores o personas conductoras alérgicas. Dice acá que hay que tratar de no abrir las ventanas mientras conduces, ya que las corrientes de aire pueden llevar el polen y aumentar una crisis de alergia, en este caso. Ya tener precaución con el uso del aire acondicionado, la inhalación directa podría desencadenar crisis alérgica. Mira. Ya. Mantén limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo realizando limpiezas profundas, frecuentes, especialmente si transportas animales. Ya ahí luego he supuesto yo que también revisara muchas veces las mantenciones, el filtro de polen. Profe, te iba a decir eso. Es que te iba a decir justo eso. Cuando uno hace las mantenciones, no todos lo saben, existe el famoso filtro de polen o hay lugares donde no te lo cambian. Claro, muchas veces no lo cambian. Yo he sacado filtros de polen, pero así... Que ya no filtran nada. No, y están llenos de polen, precisamente, polvo. Y algunos están en la guantera, ¿cierto? Claro, uno abre la guantera y tiene como un doble fondo la guantera. Exacto. Nosotros tenemos una forma de sacar la guantera, tiene un doble fondo y ahí tiene una tapita y sacamos, retiramos el filtro de polen, muy parecido al filtro de aire. Entonces aquí está pensado en la persona conductora, pero yo la ampliaría de inmediato. No sé, alguien que tiene su bebé, un hijo, su hija y tose constantemente. Ha hecho de todo en su casa, no sé, un ejemplo. Lo sacó en la alfombra, aspira todos los días, pero siempre que se suena el vehículo tose y uno tal vez no sabe por qué, tal vez es el filtro de polen. Sí. O sea, es bueno no tan solo para el conductor, sino que también para todos los usuarios del vehículo. ¿Cierto? Pasa muchas veces que gente no sabe o de repente cuando abren el aire acondicionado sale un mal olor, tira un mal olor del aire acondicionado y es muchas veces por el filtro de polen. Ya, usar lentes de sol para proteger tus ojos de los alérgenos evita realizar viajes muy largos bajo los efectos de algún medicamento. Si no es posible, consulta a tu médico sobre la posibilidad de ajustar la dosis o retrasarla. Mira. Ya, evita conducir al amanecer por zonas húmedas ya que en estos momentos y lugares se concentran grandes cantidades de polen. No te automediques, consulta siempre a un médico, los consejos de amigos y familiares pueden no ser los más adecuados para ti. Hay un consejo súper importante, esto de automedicarse y los consejos familiar y amigo son tradicionales en las alergias porque la gente recomienda ciertos antihistamínicos que a veces están recomendados para la persona A pero no para la persona B. ¿Cierto? La famosa discusión entre loratadina o desloratadina es cierto típico. O clorfenamina. O clorfenamina y alguno dice es que a mí me da sueño, es que no, a mí me quita esto. O sea, de verdad, mejor consultar ya. Hay muchos antialérgicos, son demasiados. Son muchos y hay que utilizar el adecuado para uno y eso que lo dice un médico. ¿Ya? No nuestros amigos. ¿De acuerdo? Vamos a la nueva parte, profe. En normas de circulación que este capítulo súper extenso donde están las señales de tránsito se mantienen. Donde están todas las normativas se mantienen. Donde están aparte las señaléticas las señales reglamentarias las señales informativas y también están las demarcaciones viales. Todo eso se mantiene. La ley no ha cambiado. ¿Cierto, profe? Pero hay algo interesante que encontramos al inicio del capítulo que lo habíamos conversado, profe, que es respecto a las personas encargadas de velar por el cumplimiento de las normas. Nosotros sabemos que jerárquicamente las indicaciones en el tránsito las entregan carabineros de Chile que están sobre los semáforos y las señales. Prevalecen sobre las señales. Prevalecen. Eso uno lo puede ver y uno dice pero ¿cómo? Imagínense un recital. Cuando hay un recital y se cortan calles. A veces está lleno de gente o un partido lo que ustedes quieran. La gente sale y carabinero en plena luz roja hace que uno pase. Uno tiene que hacerle caso al carabinero. Después jerárquicamente vienen los semáforos después las señales y después los principios del tránsito las reglas del tránsito si es que no hay señales ni carabineros. Eso es una cosa pero ahora hay otro tema algo muy simple pero muy importante. ¿Quiénes están autorizados? ¿Quiénes son los encargados de hacer cumplir las normativas en el tránsito? Específicamente en el tránsito. Profe, cuéntanos ¿me puede pasar un parte a alguien que no sea un carabinero por ejemplo? Vamos a ese mundo. Sí. ¿Sí se puede? Sí te podría. Oh no profe yo pensé que eran solo los carabineros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto por ejemplo no es algo nuevo. Ya. Quizás en el libro el nuevo libro es nuevo pero esto está en la ley hace mucho. Yo por ejemplo que me ha dado la oportunidad de hacer clases de licencias profesionales esto lo hemos visto. Y esto era muy importante porque sobre todo los inspectores fiscales del Ministerio de Transporte regularizan más que nada los vehículos de transporte de pasajeros de carga. Como las licencias profesionales. Ellos tienen que saber esto que antiguamente por ejemplo la clase B no era tan necesario según el libro anterior. Pero si yo quiero ir con mi familia al sur independiente de la región donde esté tomo la ruta 5 y están fiscalizando exactamente fiscalizador inspectores fiscales fiscalizadores del Ministerio de Transporte vestidos normalmente de gris con sus credenciales y todo y me detienen no hay carabineros me pueden sacar un parte pueden detener mi marcha también si yo estoy incumpliendo algo me pueden quitar el auto me pueden llevar no mentira pero hasta ahí pueden hacer todo eso ¿cierto? Es que te pueden pueden fiscalizar pueden aplicar la ley pueden aplicar la ley carabineros de Chile inspectores fiscales que lo habíamos dicho ¿cierto? e inspectores municipales autorizados para regular el tránsito mira que interesante ese detalle o sea inspectores municipales pueden sacar partes así uno lo entiende más rápidamente no solo a vehículos estacionados sino que a un conductor sí que esté manejando su auto pero tú detallaste algo inspectores municipales autorizados para ello ¿cómo es eso profe? El inspector municipal tiene que tener una credencial que acredite que él está autorizado para regular el tránsito tiene que ser un instructor municipal de tránsito de tránsito no puede ser un obviamente inspector municipal no sé de paz ciudadana muchas veces nosotros los confundimos ¿cierto? que de repente hay guardias que son privados o inspectores privados en algunos lugares de algunos municipios tienen que ser inspectores municipales autorizados aquí nosotros nos dedicamos principalmente a apoyar a las personas que están preparando su licencia tenemos gente que ya sacó licencia ¿cierto? entonces a todos ellos pero a todas las personas como aparecía al principio ¿te acuerdas? de este sistema seguro basado en esa idea vamos a hacer una invitación nosotros hacemos todo nuestro aporte pero una invitación a que en este tema se maneje mucho respeto de quien fiscaliza al fiscalizado el fiscalizado a quien lo está fiscalizando todos creemos que aquí es clave una palabra única que ayuda a que esto funcione bien respeto ¿cierto? hay que respetar porque se podrían provocar situaciones muy complejas y es importante todos conocer la ley y estos tres grupos de personas nos pueden fiscalizar carabineros inspectores fiscales e inspectores municipales de tránsito ¿cierto? lo tenemos profe ahora nos vamos a una parte nueva del libro lo más esperado aquello que nosotros nos hicimos muchas ilusiones pero que es muy breve en el libro ¿de acuerdo? que es todo el tema de la electromovilidad por el momento lo que hemos estudiado del libro es la conducción de un vehículo eléctrico que está en el tema informaciones importantes ¿cierto? al final de informaciones importantes al final entonces profe cuéntanos estos cuatro puntos principales que aparecen en el libro porque ya le decimos a todas las personas que tengan la certeza de que no es difícil no se asusten no hay que aprender de que está compuesta la batería de un auto eléctrico de tierras extrañas de litio qué porcentaje tiene nada de eso ¿ya? ni saber calcular la autonomía de un vehículo eléctrico que es un city car en contra no, nada de eso ¿ya? hay que aprender cosas generales que están pensadas para que todas las personas más o menos empiecen a entender cómo funciona lo auto eléctrico y puedan tomar decisiones más adelante porque se proyecta al igual que en todo el mundo en una década por lo menos ya alcanzar a tener un alto porcentaje de estos vehículos disponibles sea cierto o no sea cierto se logre o no se logre este contenido es nuevo y ocupa una media página en el libro profe es poquito claro media página cuéntenos profe bueno el primer punto habla de la identificación del vehículo ya dice asegúrate de que tu vehículo esté etiquetado correctamente como vehículo eléctrico o vehículo híbrido según corresponda y que tenga un ícono identificativo eso es lo primero claro y aparece la imagen referencial de las de ambos tiene que estar etiquetado etiquetado con una con un logo verde perfecto dice vehículo eléctrico o vehículo híbrido mira me acuerdo de algo muchos van a decir que viejo profe yo no me acuerdo de eso de los vehículos catalíticos cuando partió la pre-emergencia cierto hace muchos años y era obligatorio que los vehículos fueran catalíticos y andaban con un sello verde y ahora ya todos lo son cierto pero esa hora verde ahora lo vamos a tener en los vehículos eléctricos claro conocidos como vehículos catalíticos o vehículos con sello verde vehículos con sello verde entonces volvemos a lo mismo ahora vamos a tener de nuevo los vehículos con sello verde que ahora van a ser los eléctricos mira que interesante segundo punto profe dice que debemos dice verificación de la batería que dice antes de iniciar cada viaje verifica la energía disponible en la batería o la autonomía restante planifica las paradas de carga necesarias para evitar quedarte sin energía durante el trayecto recuerda siempre planificar tu viaje propongo un consejo ya como esto es nuevo va a ser un consejo nuevo ojalá les sirva a todos imagina el auto eléctrico como su celular o mejor aún pregúntese si se le acaba la batería del celular camino a la playa será tan grave como que se le acabe la batería de su auto eléctrico o sea si las personas estamos acostumbradas ya a funcionar con nuestro celular el smartphone todos los días y todos saben cómo tienen que cargarlo llevan el cable mucha gente tiene una batería externa todos están preocupados voy a ir a la playa voy al campo a la montaña en Chile hay lugares maravillosos y muchos dicen no a lo mejor no va a haber para cargarlo voy a llevar una batería extra a lo mejor no hay enchufes cerca voy a llevar un alargador o sea todo eso que yo pienso en el celular aunque hay una distancia muy grande respecto a lo que entrega como función ¿cierto? debería tener lo mismo y más rigor con un vehículo eléctrico ¿cierto? así es debería evitar al máximo que se acabe mi batería o no saber cuánta autonomía voy a tener profe siguiente punto que se conecta con el anterior dice habla del cable de carga llevar siempre el cable de carga en los vehículos eléctricos excepto en los vehículos híbridos sin carga exterior perfecto porque es lo mismo que el tema del teléfono celular ¿cierto? uno podría conseguir un cable de teléfono la gente habla entre A o B hay dos tipos de marcas muy grandes pero en los vehículos eléctricos va a ser muy difícil que usted consiga en algún lugar un cable que sea compatible con su vehículo ¿cierto? exacto entonces siempre lleve su cable y manejo el último profe el último punto dice manejo del cargador dice asegúrate de disponer el cargador correctamente para evitar que el cable quede expuesto o pueda ser pisado por otro vehículo lo que podría deteriorarlo o sea disponer es ubicar ¿cierto? ubicarlo instalar que no quede tirado por el piso por ejemplo sabemos que un vehículo es pesado pesa una tonelada que pase por arriba quizás va a ir dañando los cables quizás no a la primera vez que pase un vehículo por encima pero a lo largo lo va a ir moliendo lo va a ir deteriorando hay que tener mucho cuidado entonces profe en resumen lo que existe en el nuevo libro lo que hemos estudiado hasta el momento para utilizar un vehículo eléctrico ten en cuenta lo siguiente identificación del vehículo con el sello verde verificación de la batería ¿cierto? cable de carga siempre llevarlo y manejo del cargador muy enfocado en eso así que no es para nada difícil si usted aprende esto no va a tener problemas en otro vamos a una nueva parte también que también está hacia el final del libro que habla sobre la ley no chat su nombre lo dice no es algo complicado pero profe aprovechemos la oportunidad como una oportunidad de aprendizaje para resumir esta ley no chat respecto a sus prohibiciones qué es lo que está permitido usar y qué se define como humanos libres o los equipos que no se consideran manos libres detállenos profe y explíquenos por favor acá hace un poquito más de énfasis como que trata de dar un poquito más las características del manos libres que en realidad en este caso es reglamentario por así decirlo ya dice qué serían las prohibiciones de la ley no chat no manipular dispositivos móviles o electrónicos mientras conduces incluso en semáforos tacos o señales pare algo muy lejos de la realidad cada persona cada esquina mucha gente con el celular pero esto está prohibido esa es la ley no chat claro aquí por ejemplo eso lo detalla un poco más incluso en semáforos tacos o señales pare o sea que tampoco puedo ir chateando no es que yo estaba detenido estoy en el semáforo no podemos hacerlo tampoco o sea yo no puedo tomar el teléfono mientras el vehículo esté en funcionamiento ¿y qué le aconsejaríamos profe? algo que siempre está en ese vacío que las personas pueden buscar o se ven envueltas en esa situación no saben qué hacer de verdad usted necesita contestar es una emergencia y está conduciendo se detiene al costado la verma enciende los famosos gatos que hemos dicho que son solo en señal de emergencia ¿qué debería hacer ahí una persona? ¿será mejor que apague el vehículo si es que quiere utilizar el celular para evitar una multa? ¿o puede estar con el vehículo encendido luces de emergencia en un costado haciendo una llamada? o no debería hacerlo que detenga el vehículo o sea cada vez que nosotros vamos a estar mayor de un minuto por ejemplo detenido deberíamos detener el vehículo el libro varias veces señala que no deberíamos mantener el vehículo en ralentido o sea el vehículo andando o sea lo más aconsejable ahí hay personas que lo hacen es buscar un lugar adecuado para estacionar primero o sea no estacionarse en la verma ¿cierto? irse no sé hay gente que va a ser en un supermercado un centro comercial estacionarse apagar el vehículo realmente no estar conduciendo y ahí recién utilizar su teléfono ¿cierto? pero conduciendo y utilizando el teléfono no está permitido ¿pero qué está permitido? profe cuéntenos dice acá uso permitido que habla de lo que está permitido ¿cierto? solo se permite la manipulación a través de un equipo de manos libres ¿ya? dice también acá las rutas de aplicación de georreferenciación deben programarse antes de iniciar el viaje con el vehículo estacionado ¿ya? instrucciones solo vía audio durante el trayecto mira solo instrucciones de audio durante el trayecto vamos a hacer una pequeña pausa para contarles que estamos transmitiendo en vivo por Instagram en este momento también se suma toda la gente de TikTok y posteriormente van a poder revisar el capítulo completo en YouTube esta misma noche ya va a estar y también en Spotify los invitamos a todos a escuchar Spotify porque ahí uno es más cómodo para el celular uno pone su música y de repente necesita estudiar esto nuevo que está apareciendo pone el podcast de práctica test y puede realizar sus actividades favoritas hay mucha gente que nos ha dicho yo pongo el tema del libro y aprovecho a hacer ejercicio ¿quién tiene tiempo en esta era? ¿cierto? todos trabajan estudian van a la universidad hacen mil cosas y están preparando su examen teórico y han dicho que escuchar en Spotify el podcast de práctica test les ayuda a complementar el estudio con alguna actividad muy importante como por ejemplo hacer deporte o algo muy necesario como hacer aseo en el departamento etcétera etcétera así que esa es la invitación y por eso le contamos a todas las personas que recién se están conectando aunque van a poder revisar el capítulo completo que estamos hablando del nuevo libro para la conducción en Chile lanzado hoy 31 de julio 2024 con aproximadamente con aproximadamente un 10% de contenidos nuevos de esos contenidos nuevos donde está la clave donde está lo que ustedes tienen que mirar muchos de los contenidos nuevos aportan suman no son un problema si ustedes se lo aprenden probablemente no van a tener problemas si dan el examen nuevo o el antiguo cuando viene el examen nuevo que es el mismo examen que va a sumar algunas pocas preguntas nuevas eso es a finales de agosto ¿de acuerdo? eso es lo que dijeron nuestras autoridades de hecho hoy mismo a finales de agosto van a venir recién las preguntas nuevas que se suman van a seguir muchas preguntas antiguas ¿dónde está aquello en lo que me tengo que fijar? está en el tema número 1 que se llama siniestros de tránsito y específicamente las estadísticas porque esos números han cambiado lo que hablamos de electromovilidad es algo que se agrega no es algo que entra en conflicto con los contenidos antiguos en cambio las estadísticas sí así que les dimos un resumen ya de aquellas estadísticas como por ejemplo decir que en Chile se registran más de 82.000 siniestros al año dato nuevo dato antiguo 86.000 ¿cierto? y así lo mismo con las personas fallecidas alrededor de 450 atropelladas al año 450 el dato antiguo era 550 así que fíjense muy bien en el tema número 1 ¿de acuerdo? de el nuevo libro para la conducción en Chile nosotros ya lo dijimos en el capítulo lo pueden revisar y lo vamos a estar repitiendo volvemos a la ley que también es de lo nuevo y cuéntanos profe ¿cuál es la definición de un mano libre? ¿o qué está permitido? ¿en qué estamos? bueno la definición de mano libre dice que es un dispositivo que permite usarlo manteniendo ambas manos al volante ya eso yo consideraría manos libres si puedo tener las dos manos en el volante ya es un mano libre claro por ejemplo si es que yo estoy manipulando por lo que dice acá y la ley no chat si yo estoy manipulando la radio o el GPS del vehículo mientras estoy conduciendo también sería sancionado como conducir usando algún dispositivo algún dispositivo electrónico que son dispositivos que vienen insertos en el vehículo ¿cierto? y que se llaman de infoentretenimiento exactamente entregan información y también el libro antiguo decía que si no fuese de fábrica solamente recuerdo que decía que si no es de fábrica del vehículo no se puede usar acá por ejemplo puede ser un sistema que es de fábrica del vehículo pero que no se podría estar utilizando mientras no tengan las dos manos en el volante esa es la clave exactamente ¿y qué equipos no son considerados manos libres? dicen dice acá no incluye sistemas de sujeción a la altura del oído o que requieren sostener el dispositivo con el cuerpo como por ejemplo con el hombro o algo así ya eso estaría mal ya estaría mal dice equipos no considerados manos libres sujetos al oído sostenidos con el hombro o cualquier parte del cuerpo como te comentaba y que requieran la manipulación con manos para sostener conversación enviar mensajes o usar aplicaciones como por ejemplo lo que comentábamos hace un rato del computador a bordo por así decirlo no estaría considerado manos libres según lo que aparece acá no y lo más importante es que con libro nuevo libro antiguo uno tiene que calcular la distancia de reacción ¿cierto? uno de los problemas más grandes para quienes están estudiando ¿cómo se calcula la distancia de reacción? siempre decimos multiplicando por 3 un conductor reacción aproximadamente en un segundo entonces si yo voy a 70 kilómetros por hora ¿cómo calculo la distancia de reacción? tomo el 7 lo multiplico por 3 me da 21 y digo la distancia de reacción a 70 kilómetros por hora es de aproximadamente 21 metros recorridos que es lo que se demora el conductor en sacar el pie del acelerador y llevarlo al freno ¿cierto? eso pasa en un segundo pero también se podría preguntar de otra manera ¿qué distancia recorre un vehículo a 70 kilómetros por hora en un segundo? y ahí yo rápidamente pienso en la distancia de reacción multiplico por 3 me dan lo mismo 21 metros ¿y de qué sirve eso? mucha gente dice ¿pero de qué me sirve? si ningún conductor se pone a calcular estas cosas en cada esquina obvio que no ¿cierto? sabemos que no pero eso ayuda a nuestro cerebro a tomar conciencia por ejemplo sería capaz de responder un whatsapp por ejemplo podría responder un whatsapp que me tome 3 segundos a 70 kilómetros por hora eso ¿cuánto? sería 63 metros o sea avanzaría 63 metros mientras contesto 3 segundos un whatsapp y eso puede ser muy grave ahí es donde ustedes relacionan la información que está en el libro nuevo conductor y recién la transformamos en conocimiento en aprendizaje significativo para poder aprobar el examen y seguir adelante ¿cierto? veamos ahora el último contenido que les tenemos preparado como un contenido nuevo pero es algo ya conocido ha estado en las redes es la famosa ley patente cero días que también está al final del libro cuéntenos profe que establece esta ley que es muy cortito y muy breve pero también después recuérdenos cuáles son infracciones gravísimas respecto a la patente hablemos de la patente esta ley la ley patente cero indica que ya no pueden circular vehículos sin su placa patente todos deben estar con patente hasta vehículos nuevos antiguamente nosotros podíamos en la parte posterior adelante y atrás ¿cierto? exacto bueno antiguamente los que recuerdan podíamos circular 5 días con la factura de un vehículo cero kilómetros ya para hacer el trámite teníamos esa facultad yo tenía la factura podía circular 5 días ahora ya no ya esto está desde febrero del 2020 las obligaciones para los comercializadores ¿qué quiere decir? que todos los vehículos motorizados nuevos deben ser entregados con sus placas patentes únicas instaladas eso ya es responsabilidad de la comercializadora ya de la automotora por así decir que en ocasión uno compraba un vehículo nuevo y te entregaban las placas patentes desde la mano claro estos 5 días después o a veces 2 semanas después y tú tenías que encargarte de instalarlas ¿cierto? claro ahora tienen que salir instaladas desde la comercializadora perfecto ya y tenemos que recordar que son infracciones gravísimas ahora ya no es grave como antiguamente era circular sin la placa patente es gravísima circular sin la placa patente única conducir con un vehículo con la placa patente oculta ya perfecto utilizar objetos accesorios luces o aditamientos que obstaculicen la plena percepción de la placa yo te iba a preguntar lo mismo yo con una luz puedo ocultar la placa sabemos que ocurre pero eso también se entendería como ocultar la placa acá dice utilizar objetos accesorios o luces más que prohibido esto es una infracción gravísima exactamente o sea está un paso a ser delito no tiene pena de cárcel pero si tiene las multas más altas y me podrían quitar la licencia incluso claro y hasta el vehículo por ejemplo conducir sin la placa patente es quitar licencia y vehículo exactamente ya claro y ahí lo que sigue para otras infracciones que pasan a ser delito es que también tienen una pena de cárcel ¿cierto? uno se ha detenido pero acá la única diferencia es esa por eso es una infracción gravísima claro es una infracción gravísima pero como por ejemplo la placa patente igual está es motivo de retiro de circulación del vehículo junto con el permiso de circulación revisión técnica y cualquier documento del vehículo perfecto mira la gente está preguntando yo sé que tienen mil preguntas ya no hemos dedicado a resumirles todos estos temas pero lo principal es de dónde puedo sacar el libro el libro lo pueden descargar en una página que se llama nuevos conductores que es de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito es decir CONACET entonces ustedes ponen nuevos conductores CONACET y bajan el libro en PDF que es el nuevo libro para la conducción en Chile ¿de acuerdo? desde esta noche y mañana ya todos van a poder descargarlo también de Practica Test este es un material gratuito abierto y liberado para toda la comunidad es algo para que todos lo puedan tener está en PDF por supuesto pero como nosotros sabemos que es muy importante estudiar de distintas formas van a poder encontrarlo después en Practica Test transformado en podcast audiolibros nuevos contenidos todo actualizado para ustedes y siempre aclarándoles las certezas para que sepan y recuerden entre estos dos libros ¿dónde está el gran conflicto? en el tema número uno específicamente en los datos estadísticos para que no se asusten y estén todos tranquilos ¿cierto? profe nos quedó el final que era este de conducir un vehículo con placa patente en mal estado o sea no ocultarlo intencionalmente yo he escuchado de algunos vecinos en algunos lugares que tal vez hasta mascota le han dañado su patente o han dejado vehículos que han estado en condiciones climáticas adversas han tenido problemas y la patente no se ve bien digamos o tuvo algún pequeño impacto no está clara no se ve desde lejos como cualquier placa patente que debe estar en óptimas condiciones ¿eso también es una infracción gravísima? sí es una infracción gravísima yo por ejemplo si mi placa patente única ya no está en condiciones ya no está legible debo hacer el trámite para poder cambiarla mira sí o sí sí o sí claro porque es una infracción gravísima en este caso considerada infracción gravísima la cual va de 1.5 a 3 UTM y entre 5 y 45 días de suspensión de licencia mira que específico profe que bueno para que todos lo sepan vamos a cerrar con el resumen ¿de acuerdo? repetimos nuevamente el resumen para que a todos nos quede claro y lo podamos escuchar de forma amigable este 31 de julio de 2024 se ha lanzado el nuevo libro para la conducción en Chile con aproximadamente un 10% de contenidos nuevos respecto al libro antiguo por ello la mayoría de los contenidos que ya están estudiando las personas que preparan su examen teórico clase B si les servirán para probar cuáles son los que tienen que tener mucho cuidado en los datos estadísticos ejemplo si usted da el examen no a finales de agosto porque la autoridad dijeron que a finales de agosto aparecen nuevas preguntas usted tiene que responder en los atropellos anuales ¿cierto? que es uno de los datos estadísticos tienen que responder 550 si les toca en septiembre o finales de agosto ya estaríamos hablando de 450 atropellos al año con resultado fatal ¿cierto? entonces no lo olviden finales de agosto palabras de nuestras autoridades puedan aparecer paulatinamente nuevas preguntas en base a los nuevos contenidos nuevos contenidos hay varios pero aquel contenido que puede entrar en conflicto con los contenidos antiguos para su examen son los datos estadísticos del tema 1 así que preocúpense principalmente de ese tema profe vamos a despedirnos por esta sesión y los vamos a invitar a escucharnos en spotify a revisar luego esta misma transmisión en youtube y en nuestras redes sociales también porque mañana los esperamos también en la tarde para tener otra tarde de podcast de práctica test y ahora empezar a revisar este libro capítulo por capítulo así que nos conectamos mañana profe está muy bien hasta la próxima hasta la próxima h y y Gracias por ver el video.